Un voto que impulse paz debería ser la consigna al pensar no solamente en la trayectoria de los políticos, que es fundamental, sino en la pertenencia de las políticas que nos permitan avanzar como sociedad para salir del pántano de las barbaries y del actual conector fraudulento y corrupto que es el narcotráfico, así lo han manifestado los obispos de Colombia como mensaje a todas las regiones del país para estos meses de democracia. Este marco democrático de los entes territoriales es de vital importancia para canalizar la institucionalidad del Estado. Son las instancias intermedias que unen el nivel central con los núcleos concretos de población. Al mismo tiempo, legitiman e integran como Estado el autogobierno y la autogestión que ejercen estos núcleos organizados como ciudadanía local. Colombia en paz, en reconciliación y progreso, requiere de una votación masiva, contundente, que se pare del poder legítimo a todos los violentos y corruptos que se escudan en la democracia y que quieren la continuidad de la confrontación armada y asaltan el presupuesto de la nación. Colombia necesita de una votación que construya paz en la nación.